La empresa de recursos tecnológicos ERT continúa en la implementación de la factura digital y para ello adelanta una campaña para motivar a sus más de 20.000 clientes para que adopten este servicio que además trae grandes beneficios para el planeta. El subgerente comercial de la ERT, Javier Cuellar Moreno, destacó que entre los beneficios para los clientes existe el hecho de que no tengan que realizar desplazamientos hasta la sede de la empresa. El tema de la facturación digital es invitar a todos nuestros usuarios para que se suscriban, muy sencillo, por la página o en nuestras oficinas. ¿Y cuál es el beneficio? No tiene que desplazarse, puede pagar por PCG, si tiene que desplazarse puede pagar en cualquiera de nuestras oficinas GANE con el número de referencia que le sale en la factura, en la página. Entonces la persona va a evitarse que le siga llegando un papel que simplemente es para archivar. En estos momentos que todos estamos volcados a tener todo digital, a cero papel, pues es lo que nosotros estamos invitando, invitando a nuestros 20.000 clientes que se pasen a la facturación digital. Hoy tenemos un buen número, las personas están totalmente volcándose a la facturación digital y esperamos ir creciendo en el transcurso del año. Los clientes de la ERT que deseen recibir su factura digital se pueden suscribir a través de la página web www.ert.com.co o inscribirse en las sedes físicas de la entidad en los municipios donde se presta el servicio de Internet y telefonía.